Basado en una historia real La historia real La historia real Eternamente Mi madre quedó sorprendida al oírlo Pero está feliz Ya lo verás, comenzará a cocinarte y cuidarte a partir de mañana Después de todo llevas en tu vientre a su nieto Mis hermanos también se alegraron Sabes, desearía que hubiera estado, Fikret ¿Qué pasa? ¿De nuevo estás triste? Extraño a mamá Si estuviera aquí Calma, ella te cuida Puede ver en la maravillosa mujer que te convertiste Ver a la gran madre que serás Ella siempre te mira y te cuida, mi amor ¿De verdad lo crees? Anda Te llevaré al mejor concierto del mundo a mi vida ¿Qué? Aún no terminó mi postre Anda, vamos, anda Levántate, anda Oye, no está bien dejar el postre No, no está bien ¿Bailarías conmigo? Podríamos apagar eso, por favor Es que me duele la cabeza Es horrible También serví vino Pero no puedo beber Tomé una pastilla Estoy hambrienta Ahora comeremos ¿Qué concierto? No estoy informada sobre conciertos recientes ¿Algún artista nuevo vendrá? ¿Por qué estás tratando de sabotear mi sorpresa? Sabrás de lo que se trata cuando lleguemos Pero Faruk, ¿podrías decir solo de qué se trata? Ay, no seas molesto Solo yo puedo hablarle así a tu padre, ¿está bien? No es un buen ejemplo Y tú no debes ser irrespetuosa con tu padre en el futuro IPEC Suficiente ¿Ahora qué está mal? ¿Querías quedarte sola? No podíamos estar solos en la mansión ¿Ahora qué sucede? ¿Por qué estás tan molesta? ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué eres tan estúpido? Nos enviaron aquí solos en el exilio Si lo notaste, ¿verdad? Tenemos que sufrir de todo Pero solo puedes preguntar Oye IPEC IPEC, ¿por qué estás tan molesta? ¿En qué haces tan quente? ¿No es la canción más hermosa de este mundo? ¿Todo está bien, señora Kiras? Ah, está bien. Entiendo. Estaré muy pronto en casa. Está bien, nos vemos pronto. Oh, ¿qué estás haciendo aquí tan tarde? Ya me presentaron a mis compañeros de trabajo. Luego hice mis pendientes y estaba esperándote. ¿Vamos? Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Gracias por ver el video. 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 Sabía que acabaría así. Siempre estás discutiendo con él. Ipek, el caso está cerrado. Sé que ejerció mucha presión sobre ti, pero... Tú tampoco eres un niño. Aunque sí eres así de terco. Faruk tiene razón al estar así. Ipek. Te dije que el caso ya estaba cerrado. No quiero que digas una palabra más de eso. Está bien. No dije nada. Oye, Fikret, ¿qué estás haciendo? Fikret, ¿qué haces? Fikret. ¿Qué haces? Fikret. Porque sé que no me quieres. Tú no me amas. Solo necesito tiempo. No puedo. Lo único que quiero es tenerte. Por favor. ¿Puedes? Sí, creo. ¿Puedes? Por favor. Llegó el señor. Vamos. Aquí está. Nuestro hermano es el mejor. Comienza una nueva etapa en su vida. Hay que festejarlo. Es el mejor. Eres el mejor. Y queremos festejarte. Eres el mejor. Felicidades, Faruk. Felicidades, hermano. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Así! ¡Sigue así, hermano! Lo haces excelente, hermano. ¡Eso es! ¡Esto es! ¡Sigan así! ¡Vamos! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Así! ¡Así, hermano! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Así se hace! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Vamos! ¡Así! ¡Sigan! ¡Un segundo! Hermano, vamos a equiparte. ¡Ven conmigo! Ya, basta. Ya, ya, basta. Así, así, eso. Y ya, basta. Adelante. ¿Qué? ¿Ya terminó tu fiesta? Sus hermanos querían celebrarlo. Sí, claro. Habrá sido tu idea. Correcto. Me pidieron consejo y les aconsejé que lo hicieran. Pensé que a Faruk le haría feliz. No hacemos ningún anuncio con ruido en esta casa. ¿Cómo pueden tocar el tambor y la zurna tan tarde? Tiene serios problemas para aprender modales. Cuando todo esto termine... Señora Esma, basta. Ahora debe escucharme porque yo ya la escuché. Así que le pido que sea cortés conmigo. ¿Te atreves a hablarle así a la dueña de la casa? Lo hago. Pero soy educada, no se preocupe. Porque cuando entré a esta mansión tuve cuidado con cada palabra. Pero ya sé que usted ni siquiera ha notado todo lo que yo hago. Quería considerarla como mi madre, pero usted no lo acepta. Hace un momento estaban celebrando y no dije nada. No era el momento. Pero no puedo callarme y aceptar lo que usted hizo la última vez. Trató de divorciarnos con una estúpida mentira, señora Esma. ¿Puede darse cuenta de lo que ha hecho? Si estoy de nuevo en esta mansión... Si estás de nuevo en esta mansión, es solo porque no tienes dignidad. No tengo que soportarte o aceptarte. Tienes suerte de llevar mi sangre en tu vientre. O te hablaría de otra forma. Señora Esma, ¿sabe algo? No sé si ha notado que cuanto más nos ataca, más fuertes nos volvemos como pareja. Es muy absurdo que no se dé cuenta. Primero trató de separarnos. Y después quiso destruir nuestra familia. Y es verdad. Es lo único correcto que ha dicho. Porque tengo sangre de Borán dentro de mí. Y soy la mujer que ha hecho llorar a Faruk de felicidad. ¿Sabe algo? Usted puede amarme o no. Incluso puede aceptarme o rechazarme. Pero al final del día, solo un Borán es mi familia. Hice todo lo que pude por ser de su agrado. He tratado de llevar una relación cordial. Pero a partir de ahora es suficiente. Solo usted debe tomar la decisión. ¿Le gustaría hacer la guerra? A mí lo que me gustaría es hacer las paces. Pero si quiere guerra, la tendrá porque no me quedaré callada más tiempo. ¡No! 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 ¡Qué alivio! Gracias. Señora Esma, Señora Esma, Señora Esma, 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 Señora, alguien que me ayude, Señora Esma, Gulistan, Señora Esma, Señora Esma, Gulistan. Faruk, 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 Murgul, Señora, Faruk, 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 deprisa, ¿no oíste? Llama a una ambulancia, date prisa, Gulistan. Faruk, Faruk. Sí, hermano. Faruk, Faruk, Faruk. Bravo, bravo. Faruk, 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 Vayan a decirles que necesito ayuda. Señor, señor, su esposa lo busca. ¡Tu madre se desmayó! ¡Corre, corre! ¡Prepare el auto, Kif, y llama al doctor ahora! Está bien, amigo, yo me encargo. Gulistan, dime qué debo hacer. Dime qué debo hacer. A los que están abajo. Señora. Sureya, ¿qué pasa? Llama a una ambulancia. Faruk. Desabotónala para que pueda respirar. ¡Osman! Espera un minuto. ¡Osman, deprisa, corra! Señora Esma, espera, espera. Denle espacio, por favor, Faruk. ¡Hermano, hermano! ¿Madre? ¡Madre, despierta! Necesita respirar. ¡Hermano! ¡A un lado! ¡Mamá! ¡Madre, ¿qué hacemos, hermano? ¡Mamá, por favor, debes despertar! Oye, mamá, despierta. ¡Mamá! ¿Qué fue lo que pasó? Estaba sola cuando sucedió. Yo... Estaba parada frente a la puerta en ese momento. Escuché un ruido y la encontré así, no sé. ¿Y tú estás bien? ¡Mamá, mamá! Estaba por favor, despierta. Ya, deténganse, por favor, cálmense. ¡Mamá, por favor! Señor Osman. Espere un minuto. Señor Osman. Señor Osman. ¡Hermano! Señor Osman, ¿está bien? Cálmese, por favor. Estoy segura que la señora Esma despertará. Cálmese, se lo ruego. La ambulancia no llega. Madre. Madre. Mamá, abre tus ojos. Mamá. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Osman? ¿Hola, Osman? ¿Qué sucede? Hermano, llevamos a mamá al hospital. ¿Por qué? Ella se desmayó, Fikret. Sin motivos. Está bien. Está bien, ya voy. No, 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 no. Seguro recibió una llamada o habló con alguien. ¿Escuchaste algo, Zureya? No recuerdo que se sintiera mal, pero cuando la vi en el suelo, no entiendo por qué le sucedió esto, amor. Ipec. Ipek, mi madre, se desmayó y van hacia el hospital ¿Qué sucedió? Tal vez podría ser un paro Si me permites, me cambiaré ¡No! Te espero en el auto Sala de observación Oh, maldición, tardan demasiado Todo estará bien No pienses cosas malas Cariño, no es saludable para ti estar aquí Te dije que te quedaras en casa Akif te acompañará Akif No, no quiero Tengo que ver cómo está la señora Esma ¿Está bien? ¿De verdad mi madre está aquí? Es mi madre, ¿cierto, hermano? Murat Hermano, cálmate Relájate Por favor La señora Esma es fuerte No te preocupes Ella no irá a ningún lado Y sé que quiere ver a su nieto Así que no te preocupes Analiza el resultado de la prueba de sangre Esma, por favor Cuéntame lo que realmente sucedió desde el principio Ya todos pueden irse Tú también retírate Todos los resultados están limpios No puedo entender lo que sucedió Explícame Ni siquiera me mires así ¿Crees que es tan fácil tratar con cuatro dementes yo sola, Ibrahim? ¿Qué fue lo que hiciste? No lo creo Y todos se sienten tan mal por lo que sucedió ¿Por qué quieres castigarlos tan duro? ¿Ahora qué voy a decir? Que su madre no es eterna Y que deben cuidarme Ya soy mayor Y el dolor y el estrés me hacen daño Uf, Esma, uf Ibrahim, Ibrahim Mira, tú me conoces Podría sufrir Pero diría que no estoy sufriendo Y yo nunca me voy a quejar de mis hijos A decir verdad Nunca fui tan débil Para esconderme detrás de una enfermedad O un padecimiento Solo te voy a pedir un favor Tuve que hacerlo Y es muy claro que tengo un plan ¿Te puedes imaginar lo mal que estoy? Estoy tan triste que acabé aquí Tengo tantos problemas Que ni siquiera la medicina puede curar ¿O qué? ¿Me vas a ayudar solo cuando esté enferma? ¿No se supone que eres mi doctor? ¿Podrías curarme de esto? Se le llama medicina preventiva Ay, ay, ay Qué mujer tan increíble eres, señora Isma ¿Qué sucede? Hermano, ¿y mi madre? Está en observación Pero estaba sana cuando me fui ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, Fikret? No es importante Claro que es importante Que te revise el doctor De verdad, hermano Es una simple cortada Te explico más tarde Pero dime qué pasó Gracias a Sureya Nos dimos cuenta De que mi madre se desmayó en la casa No sé qué habría pasado sin ella Quién sabe si mi madre Aún seguiría con vida Te lo agradezco Oye, hermano ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos dan información? ¿Qué? ¿Pueden acompañarme, por favor? Hablemos en privado Quédate aquí con Ipek Y tú cuídalas, Akif Claro Quédate aquí con Ipek Vamos, dinos algo Habla ahora Estamos preocupados ¿Qué sucede? Ibrahim, no nos asustes Tranquilos Respiren profundamente Y cálmense No hay nada que temer por ahora Explícanos ¿Qué significa? ¿Fue un infarto? No, no lo fue Solo fue un espasmo Pero si hubieran llegado más tarde No podría anticipar las consecuencias ¿Ahora qué haremos? ¿Cómo podríamos protegerla? Dinos qué es lo mejor para mi madre, por favor Bueno, hay algo que podrían hacer ¿A qué se refiere, doctor? Escúchenme Bueno, si no quieren que esto vuelva a pasar Deben complacerla Necesita descansar Porque si no, la próxima vez no tendremos tanta suerte Y no es mi trabajo Sino el suyo Su corazón no es lo suficientemente fuerte Para soportar grandes disgustos No digan que no se los advertí Ahora Esta semana debe descansar Después la examinaré ¿Estás por la secundaria? ¿Estás por la secundaria? ¿Estás bien? Está bien. La trajimos a tiempo. Qué bueno. Qué bueno. Si no hubieras estado ahí, eres increíble, cariño. Te lo agradezco. Aquí, ven. Cariño, por favor, acepta volver a casa ahora, ¿está bien? Sabes que no es bueno que te quedes aquí en tu estado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Con lo que pasó, olvidamos decírselos. Pronto serás tío. ¿Qué? Felicidades. Felicidades. Gracias. Gracias. Los felicito. No seas lento, apresúrate. Así ellos podrán crecer juntos. Quizás suceda. ¿Ya podemos visitar a la señora Isma? Será mejor para las dos ir a casa. Completaré todos los documentos y Ficlet podría venir también, ¿de acuerdo? Mientras tanto voy a acompañarlas y regreso contigo. Madre. Madre. Hola. Así que todavía te causaré problemas. Oye, por favor, ¿cómo puedes decir eso? No bromes. Ya pediste los documentos del hospital, ¿verdad? Tú sabes que no me gustan los hospitales. Lo sé y sé que no te sientes a gusto aquí, señora Isma. Pero no podemos irnos sin el permiso del doctor. En realidad no quería volver a despertar. Yo vi una luz muy blanca. Vi... Vi a tu padre por un momento. Me llamó para que fuera con él. Y pude reconocer claramente su rostro. Le extendí mi mano. Así que si un día estoy a punto de morir, ya no le tendré miedo a la muerte. Shh. No hables. Es muy hermoso estar ahí. Ya basta, madre. No digas eso. Estoy seguro que te queda mucho tiempo con nosotros, lo verás. Cuando la vida decida que descanses, te irás, no cuando quieras. Pero algún día llegará el momento, hijo. No me quedaré en este mundo eternamente. Debes ir pensando en que eso pase. Un día tu madre ya no va a estar aquí contigo. No lo anheles tan pronto, mamá. Dijiste que querías ver a tu nieto. Pero ese momento podría ser más pronto, hijo. Mira, estoy pidiendo ahora para poder verlo. Lo verás, mamá. No te preocupes. Sé que lo verás nacer y crecer. Incluso lo harás sufrir con clases de modales. ¿A quién he hecho sufrir, pequeño rebelde? Está bien, está bien, por supuesto, ya. Tú nunca harías esas cosas, ¿verdad, madre? Eres la mejor madre. Y acepto el sufrimiento por tenerte. Estoy seguro que vivirás muchos años con nosotros. Oh, mamá. Oh, mamá. Oh, mamá. Oh, mamá. Con cuidado. Hermano, sujétala bien, por favor. Ay, por mi culpa, mis hijos están en una situación complicada. Ya basta, mamá, no digas eso. Además, eres nuestra mujer favorita, así que eso no importa. Oh, él nunca crecerá. Yo moriré, pero mi niño nunca crecerá. Ah, mamá, te ruego que no digas eso. La vida le dará años muy buenos. Me alegra tanto que esté bien. Ya, ya, está bien, está bien, no exageren. Podría hacerlo yo misma, no me siento tan mala. Ah, mamá, ¿estás bien? Oye, mamá. ¿Qué tienes? Podría olvidarlo, pero mi corazón me recuerda que soy anciana. Ay, ay, ay. Has salvado a la mujer, pero ¿puedes ver cómo se comporta? Si hubiera llegado tarde, ya no estaría esa bruja. Dormiré, Zenem. Buenas noches. Ay, despacio. Me siento débil. También deben darse prisa para poder ver a sus hijos. De lo contrario, me iré sin conocerlos. Es una tontería. Si quieres, me caso mañana. Ah, qué tonto. Pero piensa bien. No porque te haya dicho que te apresures, quiero que vayas a tomar una mala decisión. Te lo ruego, hijo. Anda, madre, duerme. Descansa un poco. Así ya. Quédate con mi madre aquí toda la noche, por favor. Regresaré más tarde. Tú solo relájate. Te daré un hueso. Nos vemos después. Que la mamá más hermosa del mundo descanse. Mi pequeño niño, te quiero. Ay, mi amor. Recuéstese, por favor. Despacio. ¿Por qué estás llorando? No es nada. No se preocupe. Este momento nunca llegará, ¿no es así, Vic? Porque sé que no me quieres. Vicred, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estuve esperando por tantos años. Hace frío. Te enfermarás. ¿Por qué te casaste conmigo? ¿Es porque no me amas tanto? ¿O es porque no te atraigo? ¿Por qué, Ipek? Nada de eso. Iré a dormir. Ipek. Sé que me porté como un animal. Soy un animal y lo sé. Pero te esperaré todo el tiempo que me pidas. Lo sé, lo sé. No hay una excusa para eso. No hay explicación para esto. Ahora cuando me ves de frente, tu aspecto se ve con tanto miedo. Verte así me rompe el alma. Ipek, este no es el hombre a quien quiero que veas. Él no soy yo. Me disculpo. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Te lo ruego, Ipek, te doy mi palabra de hombre. Nunca te volveré a tocar si no quieres. Lo prometo con mi vida, te lo prometo. Pero por favor no me mires así. Te lo ruego. Ipek, no me dejes, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.